Esta noche se realizará el debate de propuestas por la Alcaldía del Alto. Los invitados son los candidatos del MAS y de Jallaya. Eva Copa anuncia que estará presente. Estamos en vivo ahora en su vivienda con nuestro periodista Eduinchur. Adelante. Así es, en este momento nos encontramos con la candidata a la Alcaldía del Alto por la agrupación Jallaya, con la señora Eva Copa. Buenas tardes, doña Eva. Esta noche hay un debate. Usted va a participar en la red, ¿no? Así es, así que los espero a todos mis hermanos, mis hermanas de la Ciudad del Alto y a todo el país a podernos acompañar hoy en Unitel. ¿Va a presentar propuestas? ¿Qué tipo de propuestas? ¿La población qué tiene que escuchar o qué va a escuchar esta noche? Bueno, vamos a proponer a demandas que son muy requeridas en la Ciudad del Alto, ¿no? El tema de salud, seguridad ciudadana, generación de empleos, el tema de la cobertura, mejoramiento de nuestras zonas y sobre todo la educación. ¿Hay preocupación en la población en varios aspectos? ¿Esto se va a arreglar? ¿Qué están planificando ustedes si llegaran a la Alcaldía? Bueno, si la población alteña nos da su voto de confianza y Dios mediante podamos llegar ahí, nosotros vamos a hacer énfasis en salud, educación, generación de empleos, seguridad ciudadana. Creemos nosotros que estos pilares son fundamentales para cambiar y transformar nuestra ciudad. ¿Cómo ha visto el apoyo hasta este momento? Muy agradecida, muy agradecida con todo mi pueblo alteño, veo, escucho palabras de mucho aliento, abrazos que me reconfortan cuando estoy casi ya agotada y eso me llena de mucha más energía para continuar con mi campaña y bueno, muy agradecida con ellos, ¿no? ¿No va a ser caso a lo que dice la otra gente tal vez? No, la guerra sucia ya ha empezado, ¿no? La difamación, la calumnia, a la falta de propuestas van con los insultos, pero nosotros no vamos a entrar a ese juego y quiero convocar a todos nuestros simpatizantes a que no entren eso, no entren al juego de la confrontación y a la provocación. Nos mantendremos en nuestra campaña, en una campaña limpia, democrática. Nuevamente, la invitación esta noche va a estar en UNITEL. Así es, a todos mis hermanos, mis hermanas que me ven, esta noche estaremos en UNITEL para hacer un debate. Y a pocas horas del debate de candidatos a la Alcaldía de El Alto, la población de esta urbe tiene varias preocupaciones que esperan sean atendidas por las nuevas autoridades. Este domingo, la red UNITEL tendrá un debate entre candidatos a la Alcaldía de la Ciudad de El Alto. La población espera mucho del futuro alcalde de esta urbe y coinciden en que una de las tareas urgentes es la mejora de las calles y avenidas. La infraestructura más que todo, porque normalmente se ve baches por todos lados. Estamos cansados en el Alto, la gente que vive en el Alto, estamos cansados con todas las calles. Cuando llueve, es un río grande la avenida Cochabamba, todas las avenidas, la avenida Bolivia, por ejemplo, se están hundiendo de por sí. El bacheo de todas las avenidas, si es posible, porque en todas las avenidas que siempre viajo, a veces paso, está lleno de huecos. Sobre las principales necesidades, los ciudadanos salteños identifican al comercio informal como un tema que debe ser encarado por los vendedores, toman calles, aceras, pasos peatonales y hasta pasarelas. Otro punto serían los comerciantes, que no hay aceras. Necesitamos aceras para poder transitar, tenemos que andar juntos con los autos. Yo creo que es muy peligroso para mucha gente, los que son de más edad, aún peor, porque uno todavía joven puede esquivar, pero los de uno mayorcito ya no puede. Yo creo que hay muchos aspectos en los cuales que mejora la ciudad, por ejemplo, el control vial, educación vial a todas las personas. La preocupación de la gente también pasa por la inseguridad y la salud, prioridades que deben ser atendidas por las siguientes autoridades municipales. Enfermos eso, que mejoren, que no sean hospitales que haya, más hospitales que haya. Este domingo la población podrá escuchar cuáles son las propuestas de los principales candidatos a la alcaldía del Alto. La cita es a las 20 horas.